Cádiz y Charo son artistas, los llevan en su sangre, en su esencia, en sus movimientos y en la forma como dibujan su futuro, plegadas a líneas coloridas. Ellas apenas comienzan en las difíciles y maratónicas jornadas del arte urbano, pero algunos muros de la ciudad ya destellan con sus combinaciones de caracteres y letras. Comencé a hacer cuadros, entonces vi que existían cuatro elementos de escuela y que estaban clases de graffiti, entonces empecé a mezclar como la pintura con el aerosol y aquí está el resultado. Bueno, a mí me gusta más hacer caracteres como ilustración, yo soy ilustrara digital, entonces me enfoco más como en esa parte, pero sin embargo el graffiti son letras, entonces no, obviamente no dejo a un lado eso porque también me encantan las letras y trato como de hacer un balance en las dos, letra y carácter, para no perder como esa parte que te digo del grafito. Ambas aprenden en cuatro elementos escuela en Aranjuez y aprenden de firmas, letras, caracteres y figuras. Son jóvenes y se sienten parte del movimiento urbano que se apropia de los murales y las calles que transitamos, pero en cada trazo que hacen plasman su propio estilo. El estilo que más me gusta es el pop art, esto es algo de pop art, solo que tiene un poquito de aerosol y brillos. En cuanto a estos colores como el rojo y el azul de los zapatos, fueron hechos con base, pero lo que son los detalles como las sombras y los luces, las hice con aerosol. De resto, lo que son las gafas, la cara, la boca, la boquilla y los cordones, todo está hecho con aerosol y los destellitos de por fuera, todo está hecho con aerosol. Quería representar a la mujer revolucionaria en el graffiti, como el empoderamiento, entonces por eso la quise hacer con una capucha y quería cabello naranjado como simulando el fuego, quería que se mostrara como una mujer poderosa, entonces por eso el cabello naranjado, por eso como con el cabello así, como con ondas, porque quería que se vea salvaje y empoderada. También le añadí truops, que es la parte como de graffiti, por así decirlo, y acá le añadí mi tag. Saben de las distintas interpretaciones que genera un muro intervenido, pero lo prefieren colorido a un espacio gris y desolado. Para mí me parece que esa es la fundamental de todas las artes, por todo, por cómo se estudia, por lo que causan las personas, por lo que hace el color dentro de la persona, eso despierta demasiados sentidos y es todo. Cadi ha estado ligada al proceso del graffiti y del arte urbano, vive en Aranjuez. Para ella son las estéticas las que marcan su trabajo, porque le encanta el dibujo en todas sus formas. Es muy difícil porque yo soy estudiante de diseño de moda, entonces a veces como que quiero estar allá, pero también como que me encanta el graffiti, entonces es muy difícil. Pero seguramente estaré produciendo lo mismo arte, al fin y al cabo las dos cosas son arte y son los que me gustan. Sharon advierte que sus estéticas, como lo dijo, tienen que ver con el empoderamiento de la mujer. Ella tiene una forma particular de mezclar el color y con eso refleja su intencionalidad. Esa composición es un homenaje a la comunidad hip hop, es las personas que se viven el hip hop, no tienen que incluso pertenecer o que hagan alguno de los elementos del hip hop, sino que simplemente se lo viven, se lo disfrutan. Entonces es como una mujer libre, como dentro de su universo, que en este caso sería el hip hop. Y dice el carácter y las letras las hizo una amiga mía que se llama Ye, y quisimos realizar este homenaje. Tanto Cadi como Charo dan testimonio en líneas y colores, y son testimonio también de que el arte es arte sin importar el espacio donde se plasma.